Muchos de vosotros seguro habéis estado esperando verme en el ordenador para poder vivir como si vosotros mismos estuvierais allí la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa allá en Sidney, que ha tenido lugar hace poco. Pero siento deciroslo, ha sido una auténtica misión imposible. Es una larga experiencia aérea que ha abarcado varios países y varios continentes también. Tras mi llegada a Sidney y tras ponerme yo a trabajar con los vídeos que os tenía prometidos, resultó que no he contado ni con la conexión adecuada para poder mandároslos, ni cuando tenía la conexión he podido mandároslos por el tamaño excesivo de los vídeos. Aquí os dejo los dos vídeos que he podido rescatar y que han podido llegar conmigo a Fania. Saludos desde Sidney. Hemos llegado desde Málaga por fin y como podéis ver estamos en plena bahía. Un poco la cámara. Aquí estamos prácticamente todo San Patricio y la parroquia con la que he venido. Gente de Venilla incluso. Y como podéis ver estamos en Sidney. Tenemos la ópera inmediatamente de tal nuestra. Y podemos decir muchas cosas del viaje. Hemos sufrido mucho en el viaje desde Málaga. Desde Málaga salimos hacia Madrid. Y desde Madrid ha empezado la odisea. Una auténtica odisea aérea de Madrid a Frankfurt, de Frankfurt a Seúl y de Seúl a Sidney. Y ha sido una auténtica odisea porque hemos tenido que sufrir comidas coreanas que para muchos no se han sentado mal. Cansancio horripilante. No sabéis lo que es estar 12 horas en un avión. Pero hemos venido aquí y sin embargo al ver las cosas que se nos están poniendo por delante estamos contentos. Vamos, falta una mirada general para darnos cuenta de lo grande que es el momento. Hemos encontrado ya jóvenes que están dispuestos a venir aquí a ver al Papa. Están contentísimos también ellos. Y desde aquí espero que podáis ver este vídeo. Y seguir con ilusión el curso de la Jornada Mundial de la Fuente. Bueno día, buenas tardes, mejor dicho desde Sidney. Estoy ahora mismo aquí en el Prado donde vamos a estar con el Papa. Es un gigante fiscódromo. Estamos aquí los españoles ahora mismo rodeados de vietnamitas. Hay montones de naciones de Italia, de Australia, de mucha gente. Aquí hay hermanos de Benilla, de Málaga, de... Hemos venido dos parroquias de Málaga y bueno, allá queda el escenario donde dentro de pocas horas esperamos a aparecer al Papa. Estamos todos aquí esperando poder encontrarlo, poder verlo y poder escuchar de él una palabra que nos pueda servir a todos. Porque aquí no solo hay jóvenes, sino también hay personas de muchísimas edades, de todas las edades. De hecho, hace poco hemos visto un bebé coreano ahí que estaba tranquilamente tomando el biberón. Y bueno, y eso impacta. Vamos, para los que estáis desde Málaga y quizás me estéis viendo, quizás no os llaman mucho la atención. Pero para los que estamos aquí y estamos apabullados por tantísimas... Pues algo nos impacta, la verdad. Y bueno, espero que podáis ver este vídeo y saludos desde sí. Bueno, seguro que ya habéis visto los vídeos. Quizás hayáis notado que me haya repetido un poco entre ellos como el hecho de que haya nombrado varias veces a mi parroquia. Pero os puedo... Os voy a decir ahora unas pocas de cosas sobre lo que he vivido yo allá en Australia. Aparte del hecho de haber visto canguros o koalas, que eso está muy bien, o incluso el hecho de que hayamos estado allí en Australia, pisando la arena o viendo la gigantesca ópera y la bahía natural de Sidney. Y aparte, digo, de todo eso, lo mejor ha sido que el Papa ha estado allí y bueno, si para algo sirve una peregrinación es para darse uno cuenta de la fuerza que tiene la Iglesia. Algo que muchos de nosotros tenemos que tener presente hoy en día y no lo tenemos. Porque, bueno, yo personalmente ya he estado en algunas peregrinaciones antes. Estuve en Loreto, estuve en la anterior Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. Y bueno, ya de entonces me quedé alucinado al ver como tantísimos jóvenes, tantísimos miles de hecho que éramos allí congregados en torno a un viejo que es sucesor de Pedro. Porque lo han votado unos cardenales y porque sigue una tradición de dos mil años, desde que llegó Jesús al mundo para salvarnos y todo eso. Pues claro, uno piensa, ¿por qué siguen a este viejo que le va a decir cuatro tonterías y luego se va a volver a su casa volando en avión? Porque en verdad el Papa está mayor y el pobre no puede estar mucho tiempo fuera del Vaticano. Bueno, nosotros cuando fuimos allí, digamos, muchos de los peregrinos con los que yo fui de Málaga, quizás estábamos un poco tontos y no acabábamos de querer entrar en la peregrinación porque estábamos un tanto despistados. Queríamos que todo ocurriera como si fuera un sueño irreal. Que en verdad estar en Australia es como un sueño irreal, pero que ver allí al Papa y que te digan unas palabras que a ti te lleguen adentro y que tú digas este tío sabe lo que dice y lo que dice cuando lo dice, pues entonces bueno, eso a uno le llama a querer volver a una peregrinación, a querer volver a, no sé, a encontrar la fuerza en esas palabras que te impulsan porque muchos de los que hemos ido allí, como ya digo, hemos estado despistados. Quizás no entráramos del todo en la peregrinación y sin embargo muchos confesaron que cuando escucharon al Papa en la Eucaristía, que fue como si les hubieran destapado los oídos, que les gustó mucho lo que les contó, o sea, lo que el Papa les contó a ellos y volvieron con, han vuelto con ganas, la verdad, han vuelto, todo hay que decirlo, rotos y con el cuerpo hecho trizas que seguro aún se están dando varias duchas para terminar de reponerse, pero aparte, apartando el hecho de que tengan la ropa no hecha girones, sino apestando y con las secuelas de tantas horas de avión como hemos pasado nosotros, tanto para la ida como para la vuelta, nos damos cuenta en esta pregrinación de que la iglesia tiene que seguir viva porque, en fin, no es fácil decirle que no a tantísimos miles de jóvenes como hemos visto. Yo personalmente no conozco todas las banderas, pero yo diría que he visto las banderas de todo el mundo allá en el hipódromo donde estuvimos con el Papa. Y, en fin, no hay que negar la fuerza que se supone nota el Papa con sus palabras, porque sin esas palabras quizás muchos de nosotros estaríamos como tantos que no han ido a Sydney destrozados o con la vida hecha una porquería, tirada por el sol.